Escuchame, juguete de tu infancia, recién nos marcaban el tema de la pista, de la pista eléctrica. Sí, bueno, eso era... Eso era, era alta liga. No, alta liga, sí, sí, tenía un escaletro y me acuerdo que tenía... ¿El Costa Azul llegó a tenerlo? Sí, los juguetes, claro. ¿De los caballitos? De los caballitos, claro. Yo no lo tuve, iba a jugar a la casa de mis amigos. No, no, yo también. Un juego sofisticado. Esa que metió una Play 4 en Costa Azul. No, en serio. ¿El Costa Azul? Porque no tenían todos. Ahí tiene Costa Azul, claro. ¿El Costa Azul era el que hacía? Era, para explicarle a la gente, era como una alfombra con unos caballitos de plomo cuando uno le iba dando vuelta a la manija y los caballitos corrieran una carrera. Claro, perdón. Yo fui a actuar en un pueblo donde jugaban a puestas grosas con ese jueguito. Pero claro, mi amor. ¿Sabés cómo era adentro vos? Adentro trae los cositos que tiene los rulemánes adentro. Esa redondelita Entonces de acuerdo a eso Las redondelitas se van acomodando Y los caballitos van avanzando O sea, nunca gana el mismo ¿Su juguete preferido? No, a mí me gustaba mucho A mí me gustaba mucho subirme a los árboles Y demás Y bueno, juguete preferido Hablando de esto de los autos Como no teníamos el Esca Electric A mí me gustaba que le ponías La cucharita al auto, la masilla Y lo preparabas el auto Y hacías la pista abajo En el asfalto Cuando empezó a venir allá por Palomar Eso sería el asfalto Llegó el asfalto Llegó el asfalto, imagínese Sí, pero esa pista era el mejor en la tierra Ah, totalmente Con túnel y todo Ese auto era sagrado Tenía la red Pisa Y no me toques el auto Claro, yo bueno Mis amigos había uno Que era el más crack de todos Y tenía un Mercedes-Benz No, bueno Era una cosa Era un potentado Hasta el autito Mercedes-Benz andaba mejor Ya marcaban la diferencia Sí, sí En nuestra infancia nos obligaba a la actuación Porque yo me acuerdo En nuestra época Había una capa de lluvia azul Que tenían una capa acá Y como una lona pesada Y yo me ponía de Batman Me ponía esa capa Ah, pensé que era otra cosa No, no Pensé que era Batman Y mi viejo usaba Usaba los delantales Me ponían al sol Pero bueno Con un palo A mí me gustaba ver a los mediodías Este cine argentino Que pasaban cine argentino Todos los mediodías Argentina son los films Argentina son los films A mí me encantaba Me encantaba, me encantaba, me encantaba Y la película que a mí me fascinó siempre Que siempre me fascinó Fue en la guerra gaucha Claro La guerra gaucha Petrones, Muño Bueno, y todo lo que significa La guerra gaucha y demás Magaña No, me fascinaba Entonces yo lo transpolaba Si se me apita el término Muy bien Hace mucho que uno escuchaba Transpolaba No me acuerdo que te puedo ofrecer Yo me tengo un desastre Con transpolar y aleatorio No, ya, escuchame Con esas dos palabras Voy a ser presidente Claro Y que transpolaba Entonces yo que la juntaba A mis amiguitos Y entonces hacíamos La guerra gaucha Y los motelos de Palomar Claro, el tema es que Yo me sentí a Petrone La escena que a mí me gustaba Fue cuando Petrone Bueno, le matan al hijo Sí, claro Le matan al hijo Y Petrone le levanta Y dice ¡Arriba lanza! ¡Arriba sable! ¡Ah, me encantaba! Tremendo Entonces, bueno Salíamos a buscar A los realistas nosotros Ahora vayas a ver Y nos corría un poco Y en Petrone Estaban los charcos de agua Claro Y nosotros usábamos De caballo Las frutas de las palmeras Que daían Había unas palmeras ahí O una escoba también O una escoba también Una escoba no teníamos Agarrábamos los frutos De las palmeras Entonces íbamos todos ¡Arriba lanza! ¡Arriba sable! ¡Arriba sable! Y me seguían Entonces había unos charcos ahí Y decían ¡A tomar agua! A tomar agua Y tomamos agua Estaba el médico de Palomar Que era Moltero Me pongo de pie ¡Aplauso para el doctor Moltero! Doctor Moltero Gran médico ¿Cuántos patriotas Ha atendido Moltero? Y bueno ¿Qué pasó? Al otro día Estábamos todos A un 40 grados de fiebre Yo estaba en casa Que volaba Mi vieja preocupada Estaba Petrone Muño Amagaña con fiebre Exactamente Toda la partida Toda la partida Con cagadera Fue Gaby Gaby me hizo tomar agua Todas las madres Tocándole el timbre A mi vieja No Porque dicen que Gaby Le hizo tomar agua Petrone Francisco Petrone Le acabaron de matar al hijo Tenen que ir a pelear Con los realistas Que tomen agua Hay que tomar agua De donde haya agua Que larga la campaña Estos estábamos todos Deshidratados en las camas Y mi vieja me decía Pero claro Me están tocando La mamá de André La mamá de Luisito Moltero no da mamá Entonces cuando llega Moltero Dije Sí, ya sé Ana María Sí, tomaron agua Están intoxicaditas Las nenas Pero a mí no me encantaba Moltero Los médicos de antes Sí, claro Que me acuerdo Yo lo escuchaba Estaba en la cama así Y escuchaba O sea, llegaba Moltero Y yo ya me sentía mejor Sentía mejor Qué barrio eso, ¿no? Quédese tranquilo Ana María Yo se lo juro Y sabía que venía Con un supositor Exactamente Pero el médico Que iba a verte a tu cama Era el mismo que te atendía En el consultorio Sí, el mismo No existe más eso No, obvio No va más un pediatra De tu hijo A verlo a la casa Exactamente Gran Moltero Viene una ambulancia Con médicos Y dice ¿Qué tal? No, se ha perdido El médico El pediatra Difícil, pero si son médicos Si son médicos Son de SUTEP Estamos grabando acá Con datos Médicos a domicilio Una nueva comedia Y escuchame una cosa Eso te llevó obviamente Chico De jugar a eso Sin duda Amar esta carrera Sin duda que tuvo que ver Vos un tipo que tenés Mucho teatro Hiciste tantas obras Tendría que estar ¿Cómo se llama? El sindicato de la UOC Sí Sí Más una Más una Que Gerardo Martínez Una obra en pie Ahora terminaste una Arrancás otra en noviembre Arrancó otra Empezamos allá en febrero Para estrenar en abril Ah, en noviembre tenía película Yo lo conozco de cuando arrancó De verdad Ya teníamos 19 años Y ya lo veía Es como el fútbol Y decís Andá a la tercera Que el 6 la rompe Bueno, el Puma La rompía de pibe La rompía de pibe Talento de pibe Tremendo No, bueno, escuchame Pero te ha pasado Obviamente te ha pasado De olvidarte de la letra Un blanco Tentada Qué lindo Tentada no tanto Yo soy un luchador Odio a los que se tientan Así que te lo aclaro Claro, para la próxima Porque sos muy llevadito Sí, sí, sí Odio a los que se tientan No me gusta nada Bueno, pará Y la actuación de la tentación Directamente Uy, eso hay que meter el preso Vamos fuera Yo me actué que te tentás Ya directamente Una situación tuya Que viviste vos De una obra de teatro 39 escalones Creo que fue No estuve ahí yo ¿En qué obra fue? No, en esta estabas Que el actor Se olvidó la letra Teatro Güemes En Mar del Plata Estreno, te diría Creo que se olvidó la letra Y el pie Te lo tenía que dar Él a vos Y vos estabas Con una valija No, no, pará Me parece A la que vos te referís Es Bueno, claro Fue en Mar del Plata Que fue Mar del Plata Que fue A ver, nosotros reestrenábamos Así es esta, ¿no? Pero bueno Que esta buena Estrenábamos el método gronco Claro Método gronco, ¿no? Estuvimos dos años En Buenos Aires de cartel Y bueno Vamos a ver Que para mí Me diría Mar del Plata Es la panace Gracias, Dios Gracias, Dios Vamos a Mar del Plata Querido Vamos a Mar del Plata Este temor es lo más grande que hay Y vos lo sabés Porque compartimos Con chiles Disfrutamos La verdad Nos atienden bien En todo En todo La verdad En todo el país Sin duda En Mar del Plata Uno a veces Que Mar del Plata En un poco en la casa Es verdad Y reestrenás el método Y claro Entonces, bueno Vamos a reestrenar La obra en Mar del Plata Finalizamos la temporada Y bueno Entonces, bueno Los compañeros Jorge Suárez Estaba Martín Seffel La negra Fletchner Hoy dice Che, vamos allá Y yo digo ¿Para qué? Tenemos 720 funciones ¿Qué tienes que hacer? Es el libro ¿Qué parece? Pero chicos Por favor La dejamos hacer hace un mes Por favor Esto es andar en bicicleta A lo Pedro Ferrero Lo dijo Ensayemos Por favor Claro Ojo Es como tiene que ser Y yo no sé por qué No vas a saber por qué Y me agarró un ataque De De argentinismo Claro Llamar 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 Tenemos 720 funciones Por favor Llamar 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 Y la obra la arrancaba yo Con un monólogo Empezaba la obra Y le tenía que dar pie Al señor Jorge Suárez Los mejores Los argentinos A que venga Este aplauso para él Este A seguir con la obra Obviamente Yo arrancaba con ese monólogo Y arrancaba Salallera Me imagino Sí, sí Auditorio de la Mora Plata Restero Quedate tranquilo Pero te parece Jorge me llamaba Porque escuchame Escuchame Una cosa Pues escuchame Gabi 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 Por qué no Jorgito Dale Por favor Quedate tranquilo Quedate tranquilo Bueno Arranqué la obra yo Apagón No me acordaba nada No No, no Nada Está bien Está bien Nada Blanco, blanco No sabía si estaba En Palomar Cuando era chico Si estaba de guardia Arriba en las lanzas Si estaba de guardia En la colimba Claro Si estaba en mi casa Qué bárbaro En el patio Del caballito De mi abuela ¿Y cómo saliste de ahí? Suárez Suárez Pero sí No es que Viste Porque a veces Un actor Bueno No se acuerda Pero bueno Empezaba el famoso Guitarreo Yo así estaba No Y la gente en la pantalla Che Qué inquietante Qué profundo Fue espantoso Sí, horrible Y en vez Vengo Viste Estás así Miraba para público Y yo oí la gente El marido Que se me dijiste Que era gracioso ¿Quién es el Puma? Que no se para De la Suprema Con Papá Frito Claro Y entró a ver Que sale el escenario Jorjito Suárez Con su maletín Despacito Y te miró Como diciendo Mirando Y diciendo Yo te digo Hace mucho